Sonero Sonero Nunca olvides tu sol Sonero Nunca olvides tu sol Sonero Sonero Nunca olvides tu sol Sonero Su nombre no se ha borrado En tu arma De rumperón Aunque te hayan olvidado, tú mueres siendo sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero A Rafa era barroso, a Piñero canto yo Esos son grandes sonero, que Cuba siempre mejor Sonero, nunca olvides tu son, sonero Yo no quiero mambo ni rock and roll Sonero, nunca olvides tu son, sonero Lo que quiero es que me toque un rico son Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, lo que quiero es un rico son Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, sonero, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Oye mi hermano sonero, un rico son Sonero, nunca olvides tu son, sonero El día que yo me muera Voy a testar por si acaso Te dejaré el espinazo, mira pa' que hago una talanquera El hueso de la cadera Para que hago un corral La costilla pa' entablar El cuero pa' un paño en mesa Mira sonero, te dejaré la cabeza Pa' que haga un palo mal Sonero, no olvides tu son Sonero Sonero Ay, yo me voy a morir Sonero Mira, me voy a bailar Sonero Sonero Manolo, Manolo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video